No lo conozco el tema, les insisto sobre lo que me jacto después de haber estado 5 años al frente de la fuerza. Me fui sin un muerto y sin un herido, y sigo sosteniendo lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? No conozco más que lo que les puedo contar, por lo poquito que se ve por la televisión. Habló con Perni. No, no he hablado con Perni, no. ¿La línea 60 están buscando un muerto justamente? ¿Usted coincide con esta idea? Espero que no, espero que no. Espero que no sea seguido. Bueno, espero que no. Hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió. No estoy al frente del operativo. Hay 100.000 cosas en todo el día, lo puedo que se ve, se ve por las pantallas y es muy poquita la información que se tiene. No habló con Perni, pero la ministra Rodríguez, su superior inmediata, le dio alguna explicación o le pudo contar algo. La ministra Rodríguez lo que me cuenta es lo que habían actuado hasta el momento en que todavía no había dado la obstrucción del desalojo la doctora Ruedo Salgado. Y lo que no puede suceder tampoco es que los trabajadores hagan lo que se les antoje en ese caso. Normalmente, ante situaciones de esta característica, se actúa tratando de no tener que utilizar la fuerza. Vuelvo a insistir, han sido cantidades industriales de piedra que le han tirado la gendarmería y en todo caso practicar detenciones. Sé que se practicaron detenciones, no conocía lo que me dicen que hay alguien en Terapia Intensiva, no conozco, voy a interesarme para ver qué es. Los choferes dicen que no les llegó la conciliación obligatoria, que ellos no están informados. Ahí hay una confrontación de opiniones con respecto a los empresarios. Han hablado 20 veces con el Ministerio de Trabajo, cada uno juega su propio partido. Los choferes de base no tienen por qué ser un actor de la discusión de la relación directa con el Ministerio de Trabajo. Porque en definitiva para eso hay un sindicato, si no sería una anarquía fenomenal. No es la comuna de París, acá donde todo el mundo se sienta y opina y dice lo que siente. Hay un sindicato y el sindicato conoce que hay gente que está con la vocación de seguir adelante con el conflicto sin explicar por qué razón. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay algo detrás de todo esto que lo motiva. Encima además los trabajadores dicen que ellos no están de acuerdo con la nueva empresa que compró a la vieja empresa. ¿Qué hay detrás de lo motiva? No lo sé, porque le estoy diciendo que los trabajadores dan como argumento que no están de acuerdo con la empresa que compró a la vieja empresa, pero es una decisión unilateral de aquel que pagó por una empresa, no va a estar dando explicaciones a los trabajadores. Los trabajadores tienen que trabajar y nada más en ese caso. Dentro del marco de la ley, indica, dentro del marco del convenio colectivo y dentro de lo que está establecido en las condiciones mínimas indispensables del funcionamiento de un transporte automotor, no tendría por qué haber ninguna discusión. ¿Por qué se discute la titularidad de la empresa? Porque la empresa no les permite formar parte del management, de la administración. Bueno, eso es una discusión, vuelvo a insistir, lo que venimos diciendo desde el primer momento, se discute en todo caso en el derecho civil, pero va a ganar la empresa, no tenga duda, porque si la compró y la pagó, no tiene por qué opinar ninguno de los trabajadores. ¡Gracias!